Salguete, salguete, omnes, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día me he venido al Parque Arqueológico de Pompeya para dar un pequeño paseo con vosotras y con vosotros por aquí, mientras acaban de abrir todavía hay muy poquita gente y podemos ver maravillas como esta caupona, el llamado tradicionalmente Thermopolium de Betutius Placidus. Seguramente una de las cauponas más espectaculares y mi favorita o mi segunda favorita de Pompeya ahora que han excavado la de la Reggio Quinta que es espectacular y está perfectamente conservada. Especialmente ese ara que tenéis ahí al fondo pintada es impresionante con el genius en el centro, los lares y por supuesto divinidades protectoras del comercio como Mercurio a la izquierda y Baco, el dios del vino a la derecha. Porque por supuesto un comerciante debía tener a sus dioses protectores predilectos que son precisamente estos dos. Voy a ir paseando, dejamos la vía de la abundancia y vamos a pasear por algunas calles laterales que tenemos por aquí. Ya sabéis que las ciudades romanas se distribuyen en calles que van del norte al sur, los cárdines, y de este a oeste, los tecumani, los decumanos. Y ahora precisamente estamos bajando por uno de los cardos de la ciudad, pero veis un cardo menor porque la envergadura de esta calle no tiene nada que ver con la de las grandes avenidas principales de Pompeya, especialmente la vía del Vesubio que va de la puerta principal de Pompeya al sur, que es la puerta de Estavia, llamada puerta de Estavia, hasta precisamente la puerta del Vesubio en el norte, todo en esa zona de la ciudad. Mientras vamos paseando por aquí y vemos algunas casas, la casa de Ceres, la de los cuatro estilos que está por ahí. Esta es muy interesante porque precisamente tiene pinturas de cada uno de esos cuatro estilos de pintura parietal pompeyana que se han identificado a través de la investigación en la ciudad del Vesubio. Estamos llegando precisamente a esta zona que, como veis al fondo, ya no está excavada. Y es que estamos en la Regio Prima, en el primero de los barrios de Pompeya. No penséis que estos eran los barrios reales de la ciudad, sino que la investigación, a través de los siglos, especialmente ya en el siglo XIX, fue marcando de forma arbitraria con estas placas, cada una de las calles y cada una de las ínsulas, las manzanas de la ciudad, para poder identificar mejor dónde estaban excavando. Esta es la Regio Prima, Ínsula Nona. Pasamos por aquí mientras vemos una piedra pasadera que nos permite cruzar de acera a acera sin tener que pasar por el medio de la calzada. Porque, si os fijáis, aquí tenemos perfectamente marcadas las rodadas de los carros que pasaban por aquí cada día. En esa zona, al fondo, veis la casa llamada del Poeta Trágico, que realmente no sabemos a quién pertenecía, pero podemos intentar hacer una hipótesis bastante verosímil, y es que podría pertenecer a la familia de los Popeos Sabinos, la familia de la futura emperatriz Popea. Aunque esta casa, como digo, fue habitada por esa familia, posiblemente un tiempo atrás de que ella naciera. Aunque, si pensamos que realmente es su casa, pues tenemos que imaginar que ella quizá vivió aquí. Mientras paseamos por estas calles, vemos algunos de los titulipicti, esas pintadas electorales que nos hacen ver que Pompeya estaba en plena campaña electoral en el momento de la erupción. Hacia finales de año comenzaba la campaña electoral, un signo más de que la erupción realmente no sucedió en agosto, sino que sucedió probablemente ya más hacia septiembre y seguramente hacia octubre, finales de octubre, posiblemente. Y aquí veis que tenemos, por ejemplo, en esta, a Neo Elvio Sabino, aedilem dignum rei publicae oro vos faciatis. Esas abreviaturas que todo el mundo conocía perfectamente y que nos están diciendo que oro vos faciatis, es decir, te ruego que hagas aedilem, a Neo Elvio Sabino. ¿Por qué? Porque es dignum rei publicae, digno de la res pública, digno del cargo público, vamos a decir. Son fórmulas muy sencillas, que están repetidas por todas partes y que, bueno, nos permiten precisamente ver un poco más sobre esa vida cotidiana, esa vida política de la ciudad de Pompeya. Es espectacular poder visitar este yacimiento todavía pronto por la mañana, porque lo puedes ver de esta forma, algo bastante insólito, sobre todo en estas fechas veraniegas en las que me encuentro. Además, debo decir que hoy, precisamente, entre el día 28 y el día 29 de agosto del año 2012, creé el proyecto Antigua Roma al Día y, por tanto, hoy estoy celebrando precisamente desde aquí el décimo aniversario de la creación del proyecto. No puedo estar más contento, más feliz, de estar aquí compartiendo esto con vosotras y con vosotros desde Pompeya, porque son ya diez años de divulgación, diez años en los que he disfrutado y ojalá sean muchos más en los que pueda seguir disfrutando de este regalo tremendo que es divulgar la cultura de la Antigua Roma en redes sociales, a través de los libros, a través de la divulgación en televisión, a través de los viajes que, precisamente, hago con aquellas personas que queráis venir conmigo. Ya sabéis que tenéis toda la información en la web antiguaroma.com barra viajes. Ahí podéis buscar información para los viajes que podéis hacer directamente conmigo aquí, como estoy haciendo yo ahora. Vamos a ir paseando un poco por esta zona mientras podemos pasar por las piedras que nos permiten ir hacia la siguiente calle y nos encontramos una fuente, una fuente que tiene las marcas de esas grapas de plomo que hacían que estas grandes losas no se movieran, o al menos no se movieran excesivamente por la fuerza del agua. Además, estas fuentes, debo decir que las han restaurado hace solo unos meses y, bueno, pues han quedado realmente espectaculares. Vemos alguna zona por aquí, calles que, bueno, pues en este momento no tenían ni siquiera pavimentación y las vemos de esta forma. Las vemos totalmente sin pavimentar, simplemente con restos de piedras, de otros materiales que, bueno, pues nos están indicando que esta realmente es una ciudad que está viva, a que en el momento de la erupción estamos viendo que hay obras que están remodelando algunas calles. De hecho, seguramente, alguna de estas remodelaciones tiene que ver con la campaña electoral. Se puede llegar a pensar que precisamente esa remodelación haciéndose en este momento es porque van a venir las elecciones. Esta, precisamente, es la entrada de la Casa de Menandro, que es esta casa que os decía de los Popeos Sabinos. Ya tenemos los primeros visitantes que están a punto de entrar. Y vamos a adentrarnos, entramos por las Faukes, ese vestibulum que nos da acceso al atrio. Mirad qué espectáculo de casa. Es impresionante porque tenemos aquí un ara, un altar de los lares, que tiene una celosía que cierra el altar cuando no están realizando ofrendas. Y es que esta celosía es un calco, es decir, es yeso que está rellenando el hueco que ha dejado la celosía de mimbre real, de mimbre, de madera, de algún material que, por supuesto, es perecedero y que no hemos conservado. Es impresionante. Tenemos aquí el impluvium, un impluvium de mármol con su compluvium reconstruido, por supuesto, correspondiente. Y mirad estas espectaculares pinturas, algunas de mis favoritas, además. Por ejemplo, esta, en la que tenemos al rey Príamo en el centro y a la derecha a Ajax, que está, como sabéis, ya esta es una escena del final de la Guerra de Troya, cuando los griegos ya están saqueando la ciudad y Ajax que se está llevando a Casandra, que no quiere separarse del paladion de esa estatua que tenéis ahí. Y, por supuesto, aquí en el centro, si os fijáis, podréis ver a la derecha del todo el caballo de Troya, el famosísimo caballo de Troya, que fue la destrucción y supuso la destrucción de la ciudad de Troya. Pasamos a través de este tablinum, el despacho del dominus de la casa, es realmente espectacular para llegar, por supuesto, al peristilo. Mirad qué lujo, qué maravilla. Y, además, la recreación que se ha hecho en esta casa de los jardines, a través de los hallazgos, precisamente, de las raíces de todos estos arbustos. Se puede recrear cómo era este jardín, además de, por supuesto, la pintura que tenemos aquí, en estos muros, que nos intentan hacer un poco trampantojo para que veamos más jardín del que realmente hay. Una casa que, como veis, tiene unos pavimentos bastante antiguos, puesto que son todavía protomosaicos, que realmente no tienen una forma geométrica definida y que son solo fragmentos de mármol. Y mirad, este impresionante triclinium, ese comedor de la familia, que, además, al excavarse, hicieron algo que pocas veces se puede hacer en Pompeya. Y es que, al excavarlo, han destruido el pavimento para poder ver qué es lo que había debajo, qué casas destruyó esta familia para poder construir la suya. Veis que la cota de construcción se eleva bastante. Ahí tenéis las paredes, los suelos de las casas anteriores, que se derriban hasta cierto punto, pero que el resto se amontona, no se desescombra, y se construye encima. Una verdadera maravilla. Por aquí tenemos alguna sala más con decoración de mosaico. Fijaos en ese opus vermiculatum, que es ese mosaico que tiene unas teselas tan finas que parecen pequeños gusanitos, y de ahí el nombre de vermiculum gusano. Y esta estancia, que probablemente es un archivo, una biblioteca, puesto que en la pared tenemos unos agujeros a media altura que probablemente son baldas, son estanterías, que guardan los documentos de la familia. Además, el mosaico nos dice claramente que tanto en esta zona de aquí como en esta hay muebles, hay alguna estructura, porque el mosaico está respetando precisamente esa estructura que ya no tenemos. Por aquí podemos ver unas exedras con el mito de Diana y Acteón. Aquí tenéis a la diosa Diana y al cazador Acteón que la ve mientras se está bañando y ella le condena a ser convertido en ciervo. Ya se está convirtiendo. Precisamente le podéis ver que le salen unos cuernitos ya y sus perros al final le atacan y le matan. Y aquí en esta exedra central, además de unas máscaras teatrales algo perdidas sobre unas mesas de madera espectacularmente conservadas, por ejemplo, en herculano, en su forma original, en madera, y las vemos refrendadas precisamente en la iconografía, y este es el comediógrafo griego Menandro, que es el que da nombre tradicionalmente a la casa y que, aunque ahora está perdido, en el momento en el que lo encontraron había un grafito por aquí que precisamente nos daba su nombre, nos daba el nombre de Menandro. Otra exedra con una decoración espectacular en estuco, en relieve, preciosa, que nos recuerda mucho a las de, por ejemplo, época augustea, en el Arapakis, esos roleos que nos hablan de una época de prosperidad y de abundancia como quería hablar también esta familia. Y por aquí otro pequeño santuario con pintura que finge el mármol y algo muy interesante, esos calcos de las figurillas sagradas, de los lares, de los manes, de los antepasados de la familia que están conservadas a través de este sistema de calcos, es decir, el hueco que ha dejado el material perecedero se ha rellenado y gracias a eso tenemos la forma de la pieza, algo impresionante. Por aquí llegamos a una estancia en la que hay una recreación de unos cuerpos con unas herramientas e incluso el cuerpo de un perro que parecen ser unos saqueadores, aunque esta historia tiene seguramente bastante de leyenda, pero este agujero de aquí está claro que lo han usado para entrar en esta habitación y tal vez intentar saquear, intentar robar algo de lo que quedara en esta casa posteriormente al momento de la erupción del año 79. Vemos como esta casa tiene aquí un cambio de cota puesto que esta es otra casa, es decir, esta familia era tan rica que ha podido comprar una zona de trabajo con, como veis ahí, ámforas, una recreación que se ha hecho de un carro a partir de los restos que se hallaron por aquí y todas estas estructuras que ya veis no tienen tanta entidad como la casa que hemos visto arriba porque son estructuras de servicio, porque son, como veis, pasillos muy estrechos con poca luz que nos hablan de toda esa zona de servicio que necesitaba la casa para poder tener a la familia contenta, digamos, una familia de gente muy rica que además, y esto es muy interesante, fijaos como aquí tenemos la antigua entrada de esta casa secundaria por donde podemos ahora salir y como os decía, esta casa es muy importante también, la de Menandro, puesto que aquí al excavar se encontró el argentum de la familia. El argentum era la vajilla de más alta calidad que poseía una familia y se encontraba normalmente en unas mesas de mármol que se colocaban en el atrio, en la parte principal de la casa para que cualquier persona que viniera a visitar a la familia pudiera ver el dinero que tenían y ese argentum, en este caso el servicio completo con platos, fuentes, copas, tazas, cucharas, todo lo que os podáis imaginar en plata está expuesto en una sala en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Si os venís conmigo a estos viajes arqueológicos a la antigua Roma, por supuesto, os lo enseñaré y vais a ver que es realmente espectacular. Está conservado perfecto, con una calidad increíble. Mientras vamos paseando y volvemos a esa encrucijada en la que nos hemos encontrado antes y así para ir saliendo de la ciudad y es que vamos a salir de ella a través de la puerta nochera, la puerta que da hacia la ciudad de Nuqueria. Es una ciudad cercana a Pompeya que no se vio afectada por la erupción del Vesubio o al menos no tanto porque está claro que la nube de ceniza cubrió todo el Golfo de Nápoles y parte de Italia pero realmente las ciudades que más lo sufrieron fueron Pompeya y Herculano y en parte Estavia aunque ya sabéis que Estavia precisamente fue la única de las tres que pudo realmente recuperarse y es que en el año 121 después de Cristo tenemos una inscripción que nos habla de Estavia Renascens es decir Estavia Renacida que de esas cenizas y de todo ese escombro volcánico que había caído habían conseguido hacerla renacer y volver a vivir allí. Paseamos por esta calle mientras vemos calles a ambos lados en cuadrícula como una construcción totalmente hipodámica en esta zona de la ciudad aunque no toda Pompeya la respeta realmente hay una zona bastante antigua ya sabéis que la ciudad de Pompeya se remonta a una fundación sanítica muy arcaica que estamos hablando del siglo VII siglo VI antes de Cristo y que luego se va transformando poco a poco y se va ampliando precisamente en esta zona en la que estamos ahora más hacia el este de la ciudad ya tenemos casas más grandes con muchos jardines muchos huertos y bueno pues que todavía realmente no se había urbanizado tanto como el centro de la ciudad que ya estaba bastante más concurrido precisamente en esta zona de aquí podemos llegar a esa zona de fincas interiores de la ciudad que están dentro de la muralla por supuesto y vamos a llegar si siguiéramos por ahí hacia la zona de la palestra grande hacia la zona del anfiteatro pero nosotros vamos a tomar un pequeño desvío vamos a irnos hacia aquí hacia la derecha vamos a tomar esta calle que nos enfila ya directamente hacia la puerta de salida de la ciudad algo muy interesante que tenemos aquí es este canal que como veis está destrozando por completo la calle de hecho veis que hay algunas de las losas de la calle que están completamente levantadas y es que este es el canal del río Sarno en el año 1594 doménico Fontana canalizó de forma subterránea el río Sarno que pasa por aquí y lo hizo pues a través de la ciudad de Pompeya pero sin saberlo realmente porque claro en esa época esto no estaba excavado estaba totalmente cubierto de escombros volcánicos y bueno pues en este punto pasaron a través de los restos de la ciudad luego ya bajaron un poco la cota para no encontrarse más piedras porque realmente para ellos debió ser un suplicio tener que ir eliminando todos estos restos que se estaban encontrando por suerte para nosotros no destruyeron prácticamente nada de la ciudad podría haber sido un desastre bastante terrible si hubieran ido a través por ejemplo de una cota un poco más alta a través de todos estos muros de la ciudad de Pompeya pasamos por una de esas calles que ya como veis estaba empezando a dar signos de bueno desgaste porque estas estos enlosados se iban rehaciendo poco a poco a través de los años y en Pompeya encontramos calles bastante destrozadas como esta de aquí encontramos otras que están completamente nuevas y otras como os he dicho antes que estaban justo en reparación en el momento de la erupción podéis ver que especialmente esta zona está destrozada porque es la calle de entrada de la ciudad aquí ya se dividía un poco el tráfico veis perfectamente como las rodadas nos marcan el giro que hacían la mayoría de los carros por aquí pero claro pensad en que por aquí van pasando carros y carros y carros cada día sin parar y por eso pues tenemos esta vía tan gastada que podéis ver por aquí y ya estamos llegando estamos a punto de pasar por la puerta ahí la veis la puerta de salida de la ciudad que en este caso es la única que conservamos original del siglo IV antes de Cristo del momento en el que también podemos fechar la muralla que conservamos actualmente en Pompeya es una puerta realmente espectacular que podía por supuesto cerrarse por las noches y que así permitía proteger a los pompeyanos de los problemas que podían venir desde el exterior y es que ya sabéis que a comienzos del siglo I antes de Cristo tuvieron que enfrentarse precisamente a uno de esos peligros al dictador Sila que invadió la ciudad la conquistó la saqueó vino a través de la puerta de Herculano que está hacia allá hacia el norte y la destruyó en parte esa puerta y conquistó la ciudad y refundó la ciudad de Pompeya y así como una colonia romana la colonia Cornelia o enérea Pompeyanorum la colonia Cornelia por su nombre él es Lucio Cornelio Sila o enérea por Venus la protectora de la ciudad y de los pompeyanos Pompeyanorum una palabra Pompeyanorum ahora os lo explico que va a tener mucha importancia justo delante de nosotros mirad ya tenemos por aquí la puerta de la ciudad hemos salido de Pompeya oficialmente y podemos seguir paseando a través de la muralla y de esta salida que nos lleva a la vía sepulcral nos lleva hacia ya sabéis el lugar en el que los romanos enterraban a sus difuntos seguramente una de las zonas de necrópolis más importantes de toda la ciudad de Pompeya la tenemos aquí fijaos todos esos monumentos funerarios en concreto este el más grande de toda Pompeya que es el de Eumaquia hija de Lucio la sacerdotisa que construyó y pagó grandes edificios aquí en la ciudad de Pompeya mirad porque hemos venido hacia esta puerta de la ciudad precisamente aquí tenéis la muralla para ver esta inscripción una réplica de la original que se encontraba aquí y que dice ex autoritate imperator caesaris Vespasiania Augusti loca pública aprivatis posesa Titus Suedius Clemens aquí estamos tribunus causis cognitis et mensuris factis rei públicae Pompeianorum restituit es decir que Tito Suedio Clemens por la autoridad que le concede el emperador César Vespasiano Augusto el emperador Vespasiano realizadas las medidas y conocidas las causas él es un tribuno este Tito Suedio Clemens dice que conocidas las causas y realizadas las medidas devolvió restituyó a la res pública de los pompeyanos loca pública aprivatis posesa es decir los lugares públicos que habían sido poseídos ilegalmente entendemos por esos ciudadanos privados se refiere a esta zona de aquí en la que se habían construido monumentos funerarios y sin embargo al estar al lado de la muralla son espacios públicos y precisamente esta palabra de aquí Pompeya Norum es la que por primera vez en el año 1758 les dice a las personas que están comenzando a excavar esta ciudad que están en Pompeya porque hasta entonces recordemos que Pompeya se empezó a excavar en 1748 diez años antes pensaban que estaban excavando en esta vía porque realmente no tenían más información y no lo podían saber pero esa palabra Pompeya Norum les permitió decir con total certeza que estaban excavando la ciudad de Pompeya un dato tremendamente interesante e importante sobre el inicio de las excavaciones que encontramos justo aquí en esta puerta de la vía nochera y en el resto de puertas de la ciudad porque los ciudadanos privados de Pompeya se habían adueñado de una buena parte del terreno público que estaba alrededor de la ciudad de Pompeya y por aquí mientras vemos algunos monumentos funerarios mientras podemos ver todas estas estructuras la vía que continuaría hacia el fondo pero que ya no está excavada y veis la ciudad moderna la ciudad actual de Pompeya pues me voy a ir despidiendo espero que os haya gustado este pequeño paseo que hemos hecho a través de las calles de Pompeya desde la mitad de la vía de la abundancia hasta la necrópolis de Villanochera que os recomiendo por supuesto que vengáis a ver muchísimas gracias como siempre por estar ahí gracias por celebrar conmigo estos 10 años de Antigua Roma al día y bueno pues espero que sean muchísimos más que sigamos divulgando compartiendo esta pasión que es la Antigua Roma y bueno pues que lo hagamos como digo por mucho mucho tiempo gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Venevale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!